Bueno, ¿qué tal que hay mi gente? Mi nombre es Cine23 y hoy les vengo a traer el otro video de haciendo carrera off-road en Grand Theft Auto V Pero lamentablemente hoy no estoy muy de ánimo ya que pues ayer fue el primero de octubre, fue el lanzamiento de GTA Online Lo que iba a ser el Grand Theft Auto Online y pues como ya muchos saben no se puede entrar Hay ciertas personas que se han entrado, han jugado pero eventualmente aparece un error diciendo que ha sido votado de esa sesión Aunque esta es una sesión privada y pues lamentablemente hoy no tengo video de GTA Online Obviamente por eso, solamente tengo el video del intro que lo pueden ver en el canal Pero no hay videos como yo los quería, o sea no hay contenido online todavía en mi canal Ya que pues cuando me levanté ya todo el mundo estaba con este problema y que se yo, bla 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 Pero esto me recuerda a una historia cuando fui a Modern Warfare 2 Que en Modern Warfare 2 todo el mundo esperándolo, wow Inclusive yo fui al midnight cuando llegué a casa, jugué como un par de jueguitos Me acostaba dormir, cuando me levanté no se podía jugar online y era porque los servidores estaban sobrellenados Y un montón de problemas ahí Pero si acaso hablaré de ese tema, o sea de esa experiencia en mi vida sobre los servidores offline Así en otro video, si quieres pedirme otro video pues nada, déjalo en el comentario Si te gustó el video dale like y recuerda suscribirte para más contenido de Grand Theft Auto en un futuro cerca Pues nada, eso fue todo, así que chequeamos Si te gustó el video, 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 si te gustó